Hola amigos, como están, les comento que me encuentro aquí en Sol del Inca, un lugar turístico donde tú puedes venir a disfrutar aquí con tus amigos, con tu familia y ir a pasar la noche aquí. Como pueden ver, tiene una hermosa vista en las piscinas, así que amigos, vengan y disfruten de este hermoso lugar. Bueno, como pueden ver, este es el lugar Sol del Inca, todo lo que está en la parte de afuera. Es un bonito lugar donde tú puedes despejar tu mente, relajarte, ya les estaré dando a conocer más de este lugar. Aquí están los precios de cuánto cuesta la entrada a este lugar. Tiene una hermosa vista y también cuenta con lo que son las piscinas, aquí tú puedes venir a bañarte y también cuentan con las duchas. Después que salgas de la piscina puedes ir a bañarte, veis a los amigos bañarse en la ducha. También cuentan con lo que es salvavidas para niños para evitar cualquier problema en este lugar. Aquí hay un Sol del Inca, también hay para jugar millán. A ver, a ver si se me sale. Se me dio, se me dio sufre. No he hecho ni uno. Sígueme. Este lugar es completo, también cuentan con todos los instrumentos que se necesitan para hacer ejercicio. También puedes ejercitarte en este lugar. También cuentan con habitaciones. Si tú quieres venir a pasar la noche aquí en este lugar. Por acá está la sala. Aquí están mis compañeros. Estamos en un día de grabación. También si tú quieres venir a cocinar, cuenta con una cocina completa. Tú puedes venir y preparar tu comida. Bueno, amigos, esta es la casa redonda o también conocida como el domo. Así que, amigos, acompáñenme para ver cómo está por adentro. A ver, síganme. Aquí está la luz. Funciona todo con sensor. Esta sí está con la tecnología bien avanzada. Miren, aquí está la cama. Está muy bonita. Ah, no. Se aguanta esto por toda la noche. Miren, esta casa está muy bonita para venir a pasar en familia. Está súper hermosa y también con tu pareja. Si quieres venir de luna de miel, ya sabes, la cama también te aguanta. Está muy bonito también. Está de dos pisos. Aquí están las largas. Miren. Estoy viendo que arriba también hay camas. Bueno, voy a subir a ver cómo está. Estoy viendo que aquí está con cortinas. Es transparente el vidrio. Y así que si hay una noche estrellada, lo quitan esto y pueden ver las estrellas. Y acá está la otra cama. Esto es para pasar en familia. Es un lugar muy bonito. Como les dije, es un domo, una casa hecha en círculo. Está bien bonito. Sus acabados también están súper bonitos. Bueno, también este domo cuenta con un balcón. Está en la parte de afuera, así que vamos a ver cómo está afuera. Vamos. También cuenta con los servicios básicos. Aquí está el baño. Miren. 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 Está muy bonito. Aquí está el espejo para verse si estamos bien. Por acá está el baño. Aquí cuenta la ducha. Es un lugar muy bonito. Bueno, vamos a ver el balcón. Es lo más importante ahorita. Es lo más importante. Ya también cuenta para hacer el baile del tubo con su pareja. Que pasen una noche romántica. Pero como yo soy mala bailando, no voy a bailar. Bueno, vamos a ver el balcón. Bueno, ya estamos aquí en el balcón. Tiene una hermosa vista. Como pueden ver. Aquí se puede ver todo lo que es el lugar turístico. Que es el sol del Inca. ¿Ven? Así que vengan y disfruten de este hermoso lugar que se llama Sol del Inca. Lo que no podía faltar en este lugar es la comida. Mira, aquí está el menú y pueden pedir lo que ustedes quieran. En el nuestro tenemos que pedir unas ricas papitas.